Señoras y señores, vamos a decirle a la gente que me sigue, que tiene mi celular, que no me llame mientras estamos haciendo el almuerzo con caro, que no me llame, que no me llame, que no se les ocurra interrumpirnos. Les decía que tengo un problema, tengo un problema inmenso. ¿Nunca les ha pasado que un regalo que compran en Navidad se lo quieren quedar ustedes? Tengo ese problema. Tengo un regalo aquí de tacita de oro. ¿Saben que no he podido ir para la joyería? Ay, Dios mío. Y supuestamente es un regalo para mi mamá, porque a mi mamá no le gustan los arcillos grandes. Entonces, yo me lo quiero poner antes. O sea, es muy feo que yo utilice el regalo que le voy a dar a alguien. Piénsenlo, piénsenlo. Tengo aquí, o sea, es que me lo quiero poner ahorita. Ay, piénsenlo. De verdad, yo quiero que ustedes me digan si se ve de muy mal gusto. De pronto mi mamá no se da cuenta. Si yo me pongo ahorita el regalo que le compré a mi mamá en tacita de oro, ¿tú crees que ella se dé cuenta? Está súper barato. Aquí donde lo ven, esto cuesta nada más 280 dólares todo el jueguito. No le digan a mi mamá cuánto cuesta. ¿Es feo? Ay, Patricia, me voy a sentir mal. Patricia, no me sigas diciendo eso. Me vas a hacer sentir tan mal que no voy a querer comerme mi tostada. Ay, bendito Cristo de la tostada. Ay, bendito Cristo. Ay, tengo que mandarle saludos a mi amiga Lideli. Creo que se llama así. Es cuñada o no. Es nuera de Yamilé. La que me hizo los tacos. Bendito Cristo, bendito Cristo, perdón. Me voy a ir a pie. Ay, Dios mío, no sé dónde están mis cubiertos. Si me siguen diciendo que se ve muy feo, que uno se ponga el regalo que le va a hacer a otra persona, me voy a sentir deprimida y no voy a poder seguir comiendo. De verdad, creo que hoy voy a oler todo el día a taco. Ay, Dios mío, Cristo. Yo no encuentro mis cubiertos. Yamilé me regaló. De verdad, una. Ya va. Espérate que no puedo comer así. El otro día, Yamilé me regañó. Ay, Dios mío, Cristo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ya va. Que miren lo que yo les conté, que yo me había comprado esto, ¿verdad? Que son cubiertos. Ay, para este tipo de emergencias. ¿Quién abriría la puerta? Creo que se equivocaron de camerino. Y como escucharon mis gritos, pensé que de pronto ellos pensaron que yo necesitaba ayuda. Dios mío, Cristo. Yamilé, la chica de la cafetería, mi amiga, me ha regañado. Porque que me comí la, ¿cómo se llama? La vaina esta, la arepa, me la comí muy feo. Que no me vuelva a comer las cosas así, que no se las echa a perder. Pero, ¿cómo se puede comer una arepa con clase? O un taco con clase. O una tostada con clase. Mm, 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 mm. ¿Quién es? No sé. No sé qué está pasando. Me dieron como muchas ideas. De verdad que, por favor, mientras me estoy comiendo esta tostada tan deliciosa, se verá muy feo que yo me ponga el regalo que le compré a mi mamá. Mm, mm, mm. Dios mío, Cristo. Yo sí estoy bonita. Estoy bien bonita. Pero bien bonita. Mm, 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 mm. Hice un reguero horrible. Ay, Dios mío, Cristo. Dios mío, Cristo del reguero. Ay, bendito Dios. ¿Cómo se puede comer un taco elegantemente? No puedo. Ya va. Mi sonido favorito. Uno de mis sonidos favoritos es cómo suena cuando uno abre una lata. Bendito Dios del desastre. Ay, bendito. Ay, bendito Cristo. Como yo he regado aquí cosas. Ay, bendito Cristo. Y me empieza a picar todo el maquillaje. Yo voy a optar por maquillarme luego de comer. Mm. Pero en serio. Tan bella la cajita. Yo me quiero quedar con esta cajita. Ahora va a oler a taco. Qué linda. Me quiero quedar con esta cadenita. Mira. Me la pongo. Es que me la quiero poner. Ay, bendito Cristo. Yo tengo un hambre. Pero me entristece que ustedes me digan que se ve muy feo. Es que no se ponga el regalo que le va a hacer a una persona. Mm. Mm. No. Miriam, dícese que ni me lo ponga. De verdad que ustedes son bien malos. Ajá. Ajá. Qué delicia. Sí, ¿quién es? Sí, me parece que te tienes que vestir. Pero aquí hay alguien que te quiere ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me salvaron. Estamos con Mahoma. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Ay, Dios mío. Tengo un problema. Tengo un problema. Esta es la dueña de Tacita de Oro. Mi niña, pero tú estás en televisión. Ay, arrímate para acá. Oye, qué cosa. Óyeme, te voy a decir una cosa. Esto no lo puedo creer. Yo tengo un problema. Te di un sorpresa. Espérate un momentico porque tú me haces estos sustos. Yo tengo esta, obviamente, de Tacita de Oro, que es el regalo que le compré a mi mamá. Pero ahora me lo quiero quedar yo, niña. Me lo quiero quedar yo. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, no, no. Tú estás como yo, que lo quiero todo. O sea, tú no... O sea, se ve muy feo que yo use esto hoy y que yo se lo dé a mi mamá de regalo. Para nada. ¿Verdad que no? Yo lo voy a usar, ya se los estoy diciendo. No, hoy tú vas a usar algo que yo te traigo porque... ¿Qué? Yo estaba... Ay, pa' ver. Ay, Dios mío, siéntate tú. Ansiosa por tu regalo de cumpleaños y que nos visitamos. Ay, Dios mío, la gente de Tacita de Oro me vino a visitar. Yo estoy... Me da como unas cosas. Tiña, ¿tú quieres tostadas? No, gran. Todas estas cosas que pasan en el almuerzo. Oye, demasiado fundillo para uno solo así. No, esto es mucho rabo para uno. Bueno, no sé cómo le dicen en Cuba. Mira. ¿Qué? Tu regalito de cumpleaños. Ay, me desmayé. Porque te he estado esperando. Ay, esto es mentira. Ay, ay, Dios. No, yo te digo una cosa. Ay, Dios mío, Cristo. Viste que cuando Dios conspira para que todo se realice, uno no tiene que ponerse los regalos de nadie. Espérate un momento. No te pongas el regalo de tu mamá porque yo te traigo... ¡Cállate! 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 Mentira. Ay, mentira. No te lo puedo creer. Ustedes en estas citas de oro se pasan. Ay, manita. ¿Te gustó? ¿Qué? O sea, me lo voy a poner ya mismo. Esa cadenita luce preciosa. Son cadenitas personalizadas. Ay, Dios mío. Que enseñamos en la tienda. Ay, me dieron medio hambre. Ya va, espérate un momentico. Estoy temblando. Te cogí de sorpresa. Te voy a explicar una cosa. Si tú me vuelves a hacer esto... Mira, te estoy llenando de comida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta es mi letra, mi nombre. A ver, pónmela. Me voy a sentar. Ay. Ay, ya tengo hasta calor. Ay, Dios mío, Cristo. ¿Y cómo tú estás? Mira, esta es la camisa que yo uso para el trasnocho. ¿Cómo pasaste el cumpleaños? Niña, todavía estoy celebrando. ¿Y todavía te están llegando regalos? Todavía me están llegando regalos. Yo no puedo contigo. Ay, yo no puedo contigo. Ay, yo no puedo contigo. Ay, Dios mío, Cristo. Si siguen apareciendo, yo comiendo. Está bien puesta, ¿verdad? Bellísima. Ay, no. Ay, bendito Cristo. Se salvó mi mamá. Se salvó mi mamá. Se iba a quedar sin regalo. Que qué, que se iba a quedar sin regalo. Si ustedes le dicen a mi mamá que yo me puse o tenía la idea de ponerme su regalo, más nunca me conecto en el almuerzo con Caro. Señores, esto se va para mi mamá y le voy a poner la tarjetita, mami, con mucho cariño. Y tú sí comes bien. Bueno, niña, uno no te tiene hambre. Esa energía tuya de ahí sale. Bendito Dios, cuando uno desea algo con el alma, se realiza. ¿Esto de verdad es mío? Sí. Ay, niña, Zayda, me va de... O sea, no puedo. Ese es el regalo de cumpleaños. Tú eres una persona muy ocupada. Ay, Dios mío, Cristo, se me nota mucho. Y yo dije, yo voy a llegarle de sorpresa con su regalo. Yo no puedo con... ¿Y estos que están aquí no quieres dármelos a mí? Mira, te voy a decir una cosa. La gente de Tacita de Oro tiene el chance de darte a ti la oportunidad. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar esta vaina. Cuando yo conocí a Zayda, supe que era una familia de gente trabajadora, de gente que le da la oportunidad a cualquier familia de comprar... Perdón, que ya estoy hasta sacando las emociones. Le da chance a usted, que es una persona trabajadora como nosotros, pero de poder comprarle un regalito a su mamá, a su hermana, a su tía, yo no puedo más. Claro, usted en nuestras joyerías no necesita llevar dinero porque tenemos financiamiento. Aunque usted no tenga crédito, puede aplicar el financiamiento. Y así teniendo crédito, pues más dinero le financian en nuestras joyerías. Y hasta le dan comida cuando va a comprar. Correcto. Usted va para allá y yo cuando he ido, mi amor, a estas paticas de cochino... Te voy a explicar una cosa, niña. Yo estoy... Porque el servicio de nosotros es personalizado. Siempre estoy yo ahí atendiendo a todas las personas que nos visitan a diario. Pero creo que es una cosa. Siempre le tengo candy a los niños que van... Chama, discúlpame. Alguien o alguien. Yo la tengo embarcada. Desde que me fui para Macalem... ¡Ay, llegó Claudita! ¿Cómo está, mi amor? Bueno, desde que me fui para Macalem, estoy tratando de ir a la joyería que me queda aquí mismo en la calle 8. Y voy mañana, voy mañana. Nunca paso porque, pues, he tenido a la niña con otitis. Amalia Victoria tiene otitis. Estamos con antibióticos, toda la cosa. Pero gracias por venir. Porque en la calle 8, mi amor, tienes tu tacita, sí. Tu tacita de oro para comprar por poquito. De ahorita para el 31 que te quieres poner una joya. Tenemos planes de Leyo Way que usted puede ir pagando su prenda poco a poco. Por tres meses. ¿Este de verdad cuesta 280 dólares, este juego de zarcillos con cadena? Ese cuesta 280 dólares. Pero ahora mismo, este juego está en una rifa que estamos regalándole a uno de nuestros seguidores. ¡Ay! Ese juego. ¡Ay! Son los zarcillos con la cadena y el dije. ¡Me desmayé! Ahora mismo lleva más o menos como una semana corriendo la rifa. ¡Me desmayé! O sea que si tú quieres tener esto que mi mamá se va a poner, tienes que agarrar y meterte. Se me está cayendo todo. Ir a Tacita de Oro. Tacita de Oro. Yo te voy a poner aquí la cuenta. Vayan a Tacita de Oro y puede... ¿Qué consiste la rifa? ¿Qué tiene que hacer la gente? La rifa consiste en que la persona debe de seguir la cuenta, debe de etiquetar donde está la rifa publicada a cinco o más personas. Esas cinco personas deben de seguirnos a nosotros. Por ejemplo, usted taggea a Nigga Hernández de E, a Bárbara Camila S, a Mi Pedacito de Luz, a Amalia de Sandoval y si quiere a PECA 007. O sea, a toda mi familia. Y toda esa familia debe de seguir la página Tacita de Oro. Ajá. Usted debe de coger la publicación donde está la rifa y publicarlo en sus historias de 24 horas para que todo el mundo se entere de Tacita de Oro. Me encanta la gente que habla más o igual que yo. Te voy a decir dos cosas. Si ahorita estabas almorzando conmigo y te quieres enterar bien de esta rifa, vas a ir ella misma a la cuenta de Tacita de Oro y te vas a enterar cómo te puedes ganar el regalo de mi mamá. Ay, bendito Dios. Lo quiero mucho con demasiado. De verdad que tengo una emoción tan grande. Esto no me lo voy a quitar. Dios mío Cristo. Creo que voy a llenar todo. Mira, cuando tú compras una joya, tú tienes algo para siempre porque hay cosas que pierden el valor, como un carro que uno lo usa, lo disfruta, pero hay cosas, las joyas son para siempre. Correcto. Ay, si me vas a seguir regalando vainas, yo me voy a poner a correr por todo el mundo de la emoción. No, le voy a querer mostrar estas bellas cadenas. Miren, espérate, míralo aquí de cerca. Ay, pero es que tiene tanta luz. Esas son cadenitas 14 kilates. Mucho bling bling. Tienen la inicial de cada persona y ahora mismo están en especial para todas las personas que son seguidores de Carolina, que no viven en Miami, pueden comprarlo por 150 dólares en nuestra página web. Es decir, esta cadenita de 14 kilates que tiene la letra K, que tiene el dije, por ejemplo, si usted se llama King, se llama Carla, se llama Karnia, se llama, no sé. Cualquier inicial no importa, todas las tenemos a la vez. Mira, siempre me acuerdo de mis amigos Kanye West, King Kardashian, Kylie, Chloe, siempre me acuerdo de todas mis amigas de Chris. Bueno, mándale un mensajito para que compren la cadenita. Ok, déjame decirte, si conoces a King Kardashian, porque, you know, I know that she knows me already, if you know King or Kylie, tell her, please, right now, that we have amazing cake for her in tacita de oro. Lo quiero mucho con demasiado, hasta se me quitó el hambre, de verdad que tienes que venir más a menudo, Saida, porque se me quitó el hambre. Tacita de oro te adelgaza, tacita de oro te sorprende, tacita de oro te quita el hambre. Ay, tacita con Z, porque nosotros somos originales, tacita con Z del zorro. Falta de ortografía. Ay, bendito Cristo, no importa. No, la tacita con Z es porque yo me llamo Saida y es con Z. Exactamente, exactamente, no es ninguna falta de ortografía escribir tacita con Z, porque si tú te llamas Saida, tú le pones a tu negocio el nombre con la letra que te dé la gana. Yo tengo una prima que se llama Luis Elena, y el Luis Elena empieza con, ajá, L, pero el Elena lo escribieron con H. Luisa Elena con H. Ay, mi madre Cristo de la caridad del cobre, que les vaya bien, al zorro, espero que les guste el almuerzo. Esto es mucho con tu mosh. Bueno, lo quiero mucho con demasiado. Chama.